¡Ay! Soy muy fuerte. ¡Hola! ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo de The Spike, un juego de voleibol que, pues, bueno, llevo jugando, yo creo que como un año, diría yo, aproximadamente. No manches, ya un año jugando esta madre. Y, pues, bueno, simplemente salió una nueva especie de torneo, que es esta madre, y, pues, está, yo creo que... Está complicado, la verdad. Sí me costó trabajo pasármelo la primera vez, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, porque yo me he pasado esta cosa varias veces, pero, pues, bueno, me dejan jugar dos veces al día, así que, pues, vamos a jugar. De hecho, apenas está disponible hace tres minutos, porque literalmente ya había jugado los de las veces pasadas. Y, para ser honesto, no tengo tantas ganas de jugar es lo que he dado el día de hoy, pero tampoco quería... ¿Qué? El día ha cambiado mientras jugaba el juego. Si juega de nuevo y el juego anterior se... ¿Qué? Pero, oye, sí, pues, la ficha está bien, ¿no? Sábado 20... ¿La ficha está bien? ¿Qué? El día ha cambiado mientras jugaba el juego. Eh... Pues, sí, no entiendo. Ok, como sea, esta cosa está complicada, básicamente es un juego de voleibol, pero... Eh... Cada vez que pierdo un punto, ese punto... O sea, tengo diez vidas, cada vez que me meten un punto, pierdo una vida, y las vidas se conservan hasta que me pase todo esto, y cada nivel tiene desventajas, así que... Pues, está complicado, básicamente. Entonces, lo que te estaba diciendo, no tenía ganas de jugar es lo que... Oye, esto... Esto es nuevo, eh. El día de ayer era otra... Otra cosa. Hola, nos hemos... Hoy hemos participado juntos. Si sigues ganando, definitivamente tendrás que enfrentarte a ti a mí más tarde. No pierdas hasta entonces. De acuerdo, espero que no haces jugar contigo. Ok, estos diálogos son nuevos. Estos no estaban el día de ayer, eh. El día de ayer era otro güey. El día de ayer era otro güey. Puede que no lo parezca, pero es una de las jugadoras más fuertes de este colegio. Definitivamente llegará hasta el final. A ver, tengo entendido... Ella es rematadora, lo que creo que es malo, porque me costó a mí mucho trabajo ganar cuando me estaba enfrentando, creo que al colocador. Y el... O sea, hay tres personajes chingones en esta especie de torneo, que es la rematadora, el central y el colocador. Los días pasados fue contra el colocador. Ella es la rematadora, así que siento que va a estar más difícil, así que es algo que Diosito quiera. A ver, las recompensas, pues básicamente son esas, ¿no? Que con cuarenta puedo abrir una especie de cofre y todo eso. Mira, yo creo que me conviene más agarrar esta, porque realmente aquí lo que determina si gano o pierdo, yo creo que son mis puntos para saltar, porque el personaje que traigo salta muy fuerte. Y una vez salta fuerte, pues el madrazo es seguro que lo encaja, así que... Entre menos salto me quiten, mejor. ¡Ay, qué amigo! Es que... ¿Ves esa desgracia, amigo? Soy muy desgraciado. Eso pasó porque... No, amigo, hay que pegar bien a Guao. Hasta yo pego más fuerte, papito, échale ganas. Es que mírale con... Es que... No, amigo, no, le está pegando sin ganas, cabrón. Le está pegando sin ganas. Y la vez que te cuesta pegar la zipa... Mira, voy a hacer un saque fácil, porque es que no puedo sacar bien con un personaje. ¡Ah! ¡Te creíste! ¡Uf! Va, 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 va. Esto es fácil, esto es fácil, se bloquea. Toma ya, papá. Te digo, yo estoy acostumbrado a sacar con este personaje saltando, pero como ahora tengo el salto nerfeado, me cuesta mucho trabajo calcularle. ¡Uf! Pero traigo insano el bloqueo, eh. Insano, insano el bloqueo. ¿Te imaginas que no llegue? ¡Uf! Lloraba. ¡Uy, papá, era... ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alzale, alzale, alzale! ¡Uf! Me llega a bajar y lloro. ¡Bájese! Nah, amigo, no, insano con el bloqueo. Objetivo es no perder más de cuatro vidas en el primer nivel, porque si pierdo más de cuatro vidas... Esto se... Mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar que remates a ti y... ¡Uy! Avítalo para adelante. ¡Vamos! Lo bajo, lo bajo. No, pero... ¡Uy! Me da miedo cada vez que ese cabrón remata. Toma ya. Ah, por cierto, si no se dan cuenta, pues soy el del pelo rubio, ¿no? El otro güey, pues no. Pues no soy ese. No, 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 no. Mi colocadora no recibe, pero... ¡Es que le pega! ¡Migo, le pega sin ganas, cabrón! ¡La tienes que zumbar! No, 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 remátale tú, remátale tú. Y yo... Aquí... ¡Ay! ¡Ojo! La salvaron, en verdad. Nah, viene fácil, viene fácil, viene fácil, viene fácil y... ¡Ay! ¡No le pegué! ¡Qué malo! Amigo, en serio, también van a salvar eso. Pero viene fácil, viene fácil. Ahora sí le pego, ahora sí le pego. No le pego. Y amigo, ya encima... ¿Ves que lo levantan? ¡Ay! ¡No lo atiné! ¡Ay, papá! Es que con esos remates... ¡Insano, insano! ¡Hasta crees! Amigo, que andan bárbaros. Toma, bájese a la chingada, papá. ¡Bájese a la chingada! Sacamos un saquecito facilito. Y... Hago esto para que... Ya luego no salte a bloquear el... ¡Hala madre! Espérate, papito. ¿Cómo que una rápida ahí? ¡Toma! Eso es lo que quería hacer hace rato. Listo, listo. Nomás hemos perdido un punto, lo cual es bueno. ¡Ay! ¡Que la lío, papá! ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Que la lío! Por andar rematando al segundo golpe. No, lo bajo. No lo bajé, en verdad. No, amigo, es que me las dejo. ¡Uy! El colocador remata, eh. Ojito, cuidado. ¿Fuera? ¡No! Fue fuera, papá. No hay pedo. Mientras no me haga dos saques... ¡Uy! Esa buena. Estuvo rápida, eh. Estuvo guapa, estuvo guapa. No, amigo. Me la levantó como si estuviera... ¡No, ole! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil que soy! No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Llegan, 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 llegan. Yo cubro, yo cubro, yo cubro. ¿Lo bajo? ¡Ah! Lo sabía, lo sabía. En cuanto vi que la alzó, dije, ¡Ah, este papito yo me lo enchufo! ¡Ay, el Blue Hawass con el colocador, eh! Porque anda chistoso. Ahí está. A ver, perdí tres vidas. Lo cual está feo, pero pudo ser bastante peor. Tres vidas, pero en verdad pudo ser bastante, bastante peor. A ver, ¿qué dice esta señorita? Parece que la primera ronda fue fácil. ¡Hombre! A ver, fácil. Bueno, sí, estuve entretenida. Estuve entretenida. A ver, aquí el consejo sería realmente irme a lo fácil. Pero vamos a hacer un poquito de show. Vamos a jugar con... Valentí Spikes. Estos cabrones son el que trae el mismo personaje que yo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Fuck! ¡Ese cabrón, amigo, me va a hacer 10 puntos de puro saque! Eh... Nishikawa. Sí, también estás participando en el coliseo del voleibol. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Ah, ya veo. ¿A quién? Espera. Un jugador que actualmente se hace llamar NN. Todos los rematadores famosos del mundo de hoy están en deuda con ese lanzamiento. Cuando fui a mi primer juego internacional me dieron una paliza. A ver, sí cabrón es muy god, eh. Ese cabrón es muy god. Eh... Sí, ya, skip, amigo. Me vale madre. A ver, a ver, a ver. Yo creo que voy a agarrar... A ver, este me quita velocidad y defensa, pero me da 2 de salto y 10 de ataque. Nah, mira, ¿sabes qué? Voy a ir con este que es lo más normalito. 2 de... Me voy a saltar 2 más. Tengo 2 de defensa y 4 de ataque más. Creo que me conviene, me conviene. El problema es que va a empezar sacando aquí el cabrón. Ah, no, empezamos sacando nosotros. ¿Ya tengo rayitos? No, aún no tengo rayitos al saltar. Ay, 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 bájese, papá. Bájese. Nah, es que, amigo, es que ese cabrón es... Ando insano, güey. ¿Es imposible? No te la puedo creer que haya hecho un remate. Es que, es que, obviamente, voy a perder muchos puntos contra estos. Si es que... ¿Qué mierda haces? Es que, amigo, esa colocación... Que se pongan a experimentar aquí me jode, ¿eh? No, 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 no. Uf, 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 uf. Mira, ¿sabes qué? Me la voy a jugar porque es que, en verdad, si les regalo un remate fácil... Es que, es que si les regalo un saque fácil... ¡Uy, toma! Agarra... Ah, no, no, lo agarré perfecto. ¿Toma? Uy, es que yo, yo puro saque, amigo. Y eso que mi personaje está nerfeado del salto. ¡Uy, qué salvada! ¡Qué salvada, papá! ¡Qué salvada! ¡Ojo! Viene fácil, viene fácil, viene fácil. ¡Toma ya, papá! A ver, es un super logro únicamente perder... Un corazón contra estos bárbaros. No, me adelanté muchísimo. ¡Qué grande que es mi colocador, amigo! Yo la quiero mucho. ¿Viene fácil? No, no viene fácil. Amigo, mi colocadora anda en su fucking prime. Mi colocadora es... ¡Dios! ¡Ay! No, ay, creo que seguía... No, lo bueno es que no va a sacar ni Chicago, amigo. Porque, te lo juro, llega a sacar ni Chicago... Y estoy en la shit. No, amigo, no, no, no. Ya, por favor, quita... No puedo perder más puntos. No puedo perder más puntos. ¿En serio lo salvaron? No pasa nada porque... ¡Ahí está! ¡Fuck! Perdí cuatro vidas contra estos cabrones. A ver, estaba bien. Pudo ser bastante peor. De hecho, incluso pude perder porque estos, en verdad, son... Yo creo que de los mejores a los que me puedo enfrentar. Como esperaba, tus remates no puedo esperar. Jeje. Mira. Es que tengo tres vidas, amigo. Jugármela por el camino difícil... No debería hacer esto. A ver, veinte de velocidad, pierdo defensa, necesito salto. Pierdo quince de velocidad. No, 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 amigo. Por dos de salto me quedo con este. Creo que ahora ya tengo rayitos. Y con los rayitos esto se vuelve muy fácil. Fuck, empiezan sacando ellos. No pasa nada. Pero creo que ya tengo rayitos, ¿eh? ¡Oh! Ya tengo el rayito al saltar, papá. Listo, listo, listo. Épale, papito. ¡No la tiné! ¡Ah! ¡Fuck! No, creí que venía rápida. No, no pasa nada. ¡Alzala, alzala, alzala! ¡No la tiné otra vez! Perdón. Es que estoy muy de saco. No puede ser. ¿Lo bajo? ¿Lo bajo? No. ¡Fuck! Amigo, me quedan dos vidas. ¿Y todo porque...? No, 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 no. Iba a rematar, pero... Tengo dos vidas. No me las puedo jugar. ¡No mames, padrino! ¡Ay! Te amo. Toma. Amigo, voy a jugar con una... Lo bueno es que este saque ya no lo van a parar. No, amigo. Es que a partir de que empieza a hacer el rayito cuando salta... El saque ya es imparable. Literalmente. El problema es que tengo una vida. O sea, literalmente fallo el saque. Fallo el timing. Por nada. ¡Ay! Y mamé. Ahí lo agarré muy abajo, ¿eh? Pero bueno. Una vida. Estoy jodido. Tengo una vida, amigo. Estoy en la fucking shit. Eso es bastante bien. A ver. Tengo dos opciones. ¡Me la juego! ¿A la dificultad dorada? Amigo, es que literalmente si hubiera agarrado el camino de la derecha. Agarraba el de la derecha. Luego agarraba el del corazón que me da una vida. Luego otra vez otro fácil y otro corazón. Y llegaba a la final. ¿Qué necesidad mía de complicármelo por acá? Es que mira, yo sí me voy a agarrar este. Escuela de arte. ¿Cuál es la escuela de arte? ¡Ay, fuck! Estos tienen como rayitos de colores. Como tipo arcoiris. Pero el problema es que estos nunca dejan caer el pinche balón, güey. Y eso está pelado. Mira, voy a... Mira, me voy a quedar con esto. Si ellos empiezan con el saque es muy bueno porque nosotros recibimos y al recibir voy a tener una oportunidad fácil de levantar el balón. Y como lo levante, meto remate fácil y meto punto y empiezo a sacar yo. Si ellos empiezan sacando es lo más fácil que tengo. Si nosotros empezamos sacando está jodido. Tienen siete vidas. No mames, amigo, que tengo una. No, empezamos sacando. Bueno, no pasa nada. También tiene un saque bueno. Álzalo. Bien, primer punto. Pero si vieron, la iban a alzar. O sea, estos cabrones no dejan caer ninguna. Álzala, álzala. Es que, amigo, literalmente las van a alzar. Como el remate vaya poquito más despacio. Lo alzan como si fuera nada. ¿Ves? Y encima los bloqueos. Nah. Es que no alcanza a agarrar vuelo el personaje. Ahora sí, álzala, álzala. Pero álzala, padrina. ¿Qué no estás viendo? Que estos... ¡Pégale! ¡Ay, creí que iba rápida! ¡Ay, no! Es que el padrino este... Toma. Es que literalmente tengo una vida. No pueden hacer esas chingaderas estos. ¡Ay! Amigo, le llega a pegar ahí y lo mete hasta el fondo, güey. Lo mete hasta el fondo. Bien, 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 bien. Álzala, álzala, álzala. No mames, que levantaron eso. Álzala. ¡No! ¡Hija de puta! ¡Pero por qué haces eso, mamada! La colocadora, amigo. ¡La colocadora! ¡¿Por qué mierda hiciste eso?! Me la tenías que alzar a mí y luego yo llegaba ahí... ¡Pum! La colocadora, amigo. La colocadora. Estúpida colocadora, güey. Perfectamente podría ser ese, porque yo juego de colocador, pero... Se pasó de estúpida. Bueno, pues nada. Eh, perdimos. Y tenemos que empezar de cero. Amigo, es que esa coloc... Amigo, esa colocación... No, es que la colocación iba perra. ¡El pendejo por qué no remató! La colocación iba buena. Él entró bien, pero simplemente dijo... Así, así, güey. Nomás se la colocó viendo la pelota así de... Y nomás yo la vio pasar. Y ahí nomás era... Le pegas, la bajas... ¡Y ya está! ¿Ves a lo que te refiero con que está difícil? Bueno, en verdad no está difícil. Yo me lo hice difícil porque literalmente me quise ir por el camino difícil. Si me hubiera ido por el camino fácil, esto hubiera sido bastante, bastante más... Sencillito. Pero bueno. Venga, por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me hubieran con su marita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí. Por el canal. Muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la próxima, gente. Bye, bye.